Tiro al Blanco con James Samaya Albarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Yo como congresista, Mauricio Salazar Peláez, veo Tiro al Blanco allí me entero de muchas chivas, de muchas primicias del acontecer diario de la política del municipio y del departamento Primer dardo El tiempo es inexorable y el tiempo no perdona ¿Quién debería ser hoy el alcalde de la ciudad de Pereira? Blanco es Juan Manuel Arango Vélez ¿Y por qué no fue Juan Manuel Arango Vélez? Por soberbia, por sobradez, porque se equivocaron, porque se creyeron ganadores porque un montonón de cosas y ellos saben que eso fue lo que sucedió Y hoy, hoy Juan Manuel Arango Vélez es el caballo de Troya de Israel, Alberto Londoño Quien lo creyera, esa es la triste y cruda realidad Triste para unos y cruda para otros A lo mejor, ni así sea La ambivalencia los está matando Pónganse a definir qué es lo que quieren Porque si no, por lo menos el perjudicado número uno sería más cerca de ti Y el otro quedaría más cerca de todos Entonces, ojo con ese tema Ojo, aterricen Porque hay con qué ganar la alcaldía de Pereira Segundo, Dardo, un hombre de propuestas Un hombre de criterio Y un hombre de proyectos de acuerdo Norbe y Quiceno, aquí, en Tiro al Blanco Los acuerdos programáticos, hay que resaltarlos Nuestro partido ha hecho unos acuerdos programáticos Tanto para gobernación como para alcaldía En lo que tiene que ver con la alcaldía de Pereira Un hombre transparente, un hombre serio Para trabajar, un hombre sencillo y humilde como Israel Londoño Es una buena carta de presentación Con toque gerencial que lo requiere esta ciudad En lo que tiene que ver con la gobernación del departamento Hemos hecho un acuerdo programático En torno a la educación, la seguridad El medio ambiente con el doctor Germán Aguirre Muñoz Y por supuesto, yo debo resaltar el gran acompañamiento Que me está haciendo nuestra fórmula política La asamblea del departamento Doctor John Jairo Ariasenao Presidente de la asamblea del departamento Un hombre con mística, un hombre con altura Con estatura política Que realmente dignifica la razón de ser de este equipo Norbequiceno vuelve y presenta A consideración del pueblo pereirano Su hoja de vida para llegar al consejo de nuevo Con el número uno Esperamos estar empujando la lista Rodeado de 18 compañeros más excelentes Buenos trabajadores Gente que trabaja permanentemente por la ciudad de Pereira Tercer dardo ¿Qué dice la historia de Luis Carlos Ramírez? Que hoy está acá Y que hoy está maniobrando A través de su, como diría César Castillo A través de unas encuestas Y de una empresa encuestadora que se llama Lambonas No, Lambonas no Lambda Un cuento que se inventó Álvaro Trejos Porque como le hicieron el quite Le hicieron la patada Y lo pusieron, lo pusieron a dar vueltas Entonces el hombrecito Tuvo que buscar su representante legal Una cuñada Siga dando vueltas Y verá que termina borracho Doctor Luis Carlos Ramírez Víctor, Juan Pablo Bueno, usted tiene derecho Pero no a manipular la ciudad Ni mucho menos El departamento Cuarto dardo Más cerca de ti El negrito del Batey Israel Alberto Londoño Dicen que cada día Es mucho más fuerte Dicen que cada día Mucho más comprometido Con el pueblo pereirano Bueno, siempre estuvo Porque él Por donde iba Tenía gran reconocimiento Israel Londoño Acá en Tiro al Blanco Estamos trabajando Nosotros estamos trabajando En todo este proceso Muy de lleno En la alianza que tiene El partido de la U La respetamos Y obviamente somos disciplinados En nuestro trabajo Yo creo que estamos Avanzando James En las tomas En todos los temas Hay que apretar Un poquito Digamos clavijas En el sentido De la comunicación A través de redes sociales Del trabajo directamente En las vallas Y en los pendones Que es un trabajo Dispendioso por el costo James Realmente queremos hacer Una campaña Con mucha austeridad Donde prime cumplir Con las topes básicos De la campaña A través del Consejo Nacional Electoral Quinto Dardo Todos Todos han sacado encuestas Víctor Manuel Sigifredo Juan Pablo Gallo Israel Londoño Ole que curioso El único que falta Por sacar encuestas Se llama Germán Aguirre Muñoz Mi mamá No me lo va a creer Algo traerá entre manos El hombrecito Comprometidos De principio a fin La ACI Comprometidos De principio a fin El MIRA Comprometidos De principio a fin El C4 Comprometidos De principio a fin Los que verdaderamente Están aportando Cambio radical Y unir Ole El día En que el partido De la U Se comprometa La campaña De Germán Aguirre Va a llegar A su punto ideal Conclusión Soto Empieza a aceitar La maquinaria Soto Empieza a que esa maquinaria Funcione Como es Y verá Que el candidato De la alianza La real Termina siendo Lo que todos quieren O termina llegando Donde todos quieren En el tercer piso Del palacio departamental Pero a medias Muy berraco Unos levantando la mano Y otros no levantando la mano Más acomodados Que cualquier otra cosa Eso así no sirve Pero hoy El hombrecito En cualquier momento Hablo de Germán Aguirre Les va a dar Un timonazo Porque está creciendo Muchísimo Muchísimo No en las encuestas Sino ante la sociedad Risaraldense En el blanco Unas van Y otras vienen El senador Carlos Enrique Soto Jaramillo Ha sido muy juicioso Durante cada seis meses Hacer un balance De gestión O un balance De una presentación Ante los medios De comunicación Sobre su labor Legislativa En el Senado De la República A todo señor Todo honor El hombre Recién acaba de ser Nombrado presidente De la Comisión Territorial Es un hombre Que se mueve bien Como pez en el agua En la capital del país Está claro Aquí Unos lo odian Otros lo quieren Y otros Le agradecen ¿En dónde está usted? No sé Pero lo cierto Y claro está Es que lo de Soto En el Senado De la República Muy positivo Para Risaralda Por eso en el blanco El senador Carlos Enrique Soto Jaramillo Por fuera del blanco Está saltando Está saltando Pero no de emoción Sino de preocupación Pachocano En Marsella Ese está desesperado Y con Gustavo Vanegas El alcalde Del municipio De Marsella Departamento De Risaralda Primero No se podían ver Ni en pintura Mi mamá No me lo va a creer Comillas se odiaban Y ahora están Chúpate 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 Como grandes amigos La política es muy linda Y este de planeación ¿Cómo es que llama? ¿Cómo es que llama? Claro Juan Carlos García Que está con Vivian Y pregonan patiñismo Mejor dicho Una mezcolanza De padre y señor mío La falsedad La hipocresía Pulula En el municipio En el municipio de Marsella Porque Pacho Estás débil Esa lista De candidatos Al consejo No fuiste capaz Porque perdiste Credibilidad Y el alcalde Pues uno ¿Qué le puede decir? Pobrecito Pobrecito Llegó por accidente Lo nombraron Y terminó siendo desagradecido Bueno Si son falsos Terminan siendo desagradecidos El desespero Lo está llevando A equivocarse Tanto, tanto, tanto Que no saben Ni qué camino tomar Tiro el blanco Con el personaje del día En el dardo invitado Candidata al consejo De la ciudad de Pereira Amparo Reigosa Por el partido De la U En el tema educativo Desde el consejo Del municipio de Pereira Voy a entrar a fortalecer El programa De bienestar laboral De los maestros Es un programa Que viene actuando Como piloto Como ejemplar A nivel nacional Y que desde luego Se puede fortalecer Mucho más Para el bienestar De nuestros maestros Que tanto lo ameritan Y que ya se han recogido Resultados En lo que se viene Implementando En el panorama educativo También me parece De sumo interés Avanzar más En los procesos De la técnica En todos los colegios O en la mayoría De colegios En asocio Con el SENA Los muchachos En varios colegios De nuestro municipio Están saliendo Con su diploma Académico Del colegio Y su diploma De técnicos Del SENA Para avanzar más En sus procesos De tecnología Y de ingeniería Entonces yo seré Una persona Que voy a estar Al tanto De fortalecer Esos procesos En todo el municipio De Pereira El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán